El Vitor es el cheater, creo. Lo que entiendo yo. Jaime, si no eres esta partida, lo subes a Youtube. Vale. Me enfadito contra un Vitor Hacker y le fallo. Dilo, dilo, dilo. ¡No! 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 Uy, si que es chiteado. Uy, dicen que sí, ¿eh? Hermano, tengo un gameplay. Sí, 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 sí Madre tú La trackeada que me ha dado Y me había piqueado saliendo que estaba ahí No, 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 no Mierda Me fumo un pay Me fumo un pay Hacen esa que me meten la zoom para hacer daño Y la nada, esto no se usa para eso No, 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 no ¡Suscríbete! ¡El punto! ¡Suscríbete! Yo que pito, o sea, ha visto que ha pido el primer punto y he dicho me pongo el aimbot un poquito más fuerte, ¿sabes? ¡Suscríbete! Hostia, yo lo ha matado yo, ¿eh? ¿Hola? ¿Podemos usar la ulti para esto? Para... Ah... Bueno no no y no y 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 ¡Oh! Se viene gameplay, se viene gameplay, se viene gameplay. ¿Cuánto ha hecho el pictor? ¡200k! O sea, es un poquito... Creo que sí, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Mirad, mirad cómo apunta, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Fijaros. ¿Has visto cómo se iba la mira hacia mi...? Hacia mi esta. Bueno, claro, espérate, puede ser de consola. Es verdad, no cuento con eso, es verdad. Perdón. Bueno, ahí ha traqueado un poco raro acá, ¿eh? O sea, puede ser consola. Bueno, huele un poco a mierda, la verdad. Es que estos momentos, yo creo que son de consola, ¿no? O sea, eso puede ser de consola, perfectamente. Pero al principio que apunta, detrás de la pared... Eso no. Ahí, en esos momentos, es como que se bogea y tal, porque están los dos desde la pared. Ahí ha traqueado... Es que ahí que sabía dónde estaba yo. Este juego es un porro, chavalín. No, ahí no estaba... Estaba esperando a la cura. Ahí me ha escuchado. Me quedo, me mata. Los hay de simular de puta madre, pero fijaros como... Y le da al andro que no veía. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, es hacker, es hacker. Ha apuntado desde la puta vez y ha pegado desde la puta pared. Es hacker.